Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, humo de marihuana, salimos por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio, prendido, con todos los pibes callando en los pasillos, dejamos al barrio, prendido, no me la contes que el primero está lo mío. Salimos en caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana, humo de marihuana, salimos por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio, prendido, con todos los pibes callando en los pasillos, dejamos al barrio. I'd rather go out for the baby, cause at least I know that it's not time for real, and at least we'll share something that's for me. Oh yeah, I can't say that you're just trying to leave. Puede que no te haga falta na', aparentemente na', highway de locaciones, mi felicitaciones, mi lindo en mi alma, lo que vos seas, pa' que lo veas, compara, pa' que lo veas. Puede que no te haga falta na', aparentemente na', highway de locaciones, mi felicitaciones, mi lindo en mi alma, lo que vos seas, pa' que lo veas, como te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se pone a comprar. Ok. Lelo Play Music. Lelo Play Music. Quede que no te haga falta na', Kings, mi dulce, pa' que lo veas. Esa nena que me quede yo Porque sabe que yo quiero La tiene en la cama y fue Hasta la mañana Es lo que quiere eso nena 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 No nos pare y quiebre su cintura Sube sube la temperatura No nos pare y quiebre su cintura Este ritmo es una locura No nos pare y quiebre su cintura Sube sube la temperatura No nos pare y quiebre su cintura Este ritmo es una locura Y si nos ponemos en esa situación Baile más lento me gusta su pose ser mi slow Quiebre cintura que quiebre cintura Yo ya estoy preparado tengo mi armadura Estoy dispuesto a suspirme a serrín Yo no le paro porque el ritmo me sigue a mi Manos arriba y todo eso para abajo Todo para abajo mami Todo para abajo Aguantar Aguantar